Buenas noches Siempre he dicho que cuando voy a hablar de los cinco hombres más serios que yo he conocido en mi vida siempre he tenido que incluir a Luisito Martí extravagantemente serio tan serio, tan serio que tengo que decirle a ustedes esto el día de las bodas de Luisito Martí nosotros tocábamos como agrupación, como combo show aquí en la capital de la República Dominicana estuvimos compartiendo la fiesta, la celebración de sus bodas y como es natural nos fuimos a tocar y él se fue a lo que tenía que atender era la noche de su boda a medianoche Luisito se nos aparece en la fiesta soltó lo que tenía en las manos y se apareció allá, preocupado porque era la primera vez que nosotros tocábamos sin él y él no concebía eso yo pienso que eso es visus de seriedad de integridad esta noche acroarte reconoce la labor de vida de uno de los grandes hombres del humor de esos genios del humor dominicano gracias hermano por haber sido como fuiste por ser como eres ahora y por como serás siempre que pasa papo que los seños, seños, señoritas seños, seños, señoritas en primer lugar bajo los brazos yo quisiera decirle a las muchachas a Mariela, a Maridalia a Roger aquí al profesor Girafales soy tan feo que cuando chiquito me quitaban el hipo con un espejo este es un atraco déme todo lo que tiene y yo para su gestión le digo usted me conoce a mí yo soy un funcionario del gobierno me dice pues déme todo mi cuarto tú querías Nueva York coge Nueva York porrate soy de tú yo prometí usted no me эту nunca te la lesión aquí duro no me siento bueno se me siento no me siento o Ok, fillito Para la gloria nos fuimos Vaya, te la comité